Alexey Ramírez, Alexey, bienvenido a México, bienvenido a los Diablos Rojos. Gracias. ¿Qué puede esperar la gente de un jugador como tú, que tiene nueve años de experiencia en grandes ligas, mucho béisbol, naciste con el béisbol prácticamente en tus venas? Bueno, primeramente gracias, un placer estar acá. Lo que siempre he hecho yo, entregarme en cuerpo y alma al béisbol, entregarme en cada partido, en cada swing, en cada juego, concentrándome en cómo podemos ayudar al equipo a ganar, ayudando a los muchachos jóvenes también, para que se sientan motivados, que se puede, todo se puede, que no es nada imposible, y a eso vengo aquí, vengo aquí a ayudar al equipo. Desde que me levanto, desde que me levanto, estoy pensando en el juego, estoy pensando qué puede pasar, que el lanzador, que me puede tirar, cómo puedo ayudar al equipo, y eso es lo que me prepara a mí, la mente, antes que llegue la jugada, o el partido, siempre me preocupo en cada situación del juego, qué pueda pasar, qué yo pueda ayudar, en qué modo puedo mover, y nada, creo que vengo a entregarme a este equipo, que me dio esta posibilidad de jugar, un equipo que todo el mundo quiere jugar aquí, un equipo que decide mucho, un equipo que es como los Yankees en Nueva York, un equipo que quiere ganar, que es lo fundamental, que ese desempeño de ganar es lo que lo hace vivo. Que es normal, es normal, tanto aquí como en Cuba, como en Chicago, en los lugares que he jugado, hay aficionados que te apoyan, incluso en estar normal, hay aficionados que te preguntan, qué te pasa, y trataré de acercarme, trataré de cogerlo, eso como una crítica constructiva, de seguir preparándome, de que es un torneo, como usted ha dicho, un torneo fuerte, un torneo que voy a empezar por primera vez, que tengo que hacer los ajustes rápidos, para poder que ese público, que en vez de estar molesto, que va a hablar, que fuera al revés, que me celebren, que me aplaudan, que me griten, que me corren, y nada, trabajar fuerte. De los siete años, de llegar a mi casa, de rompía los palos a mi abuela, y empecé a batear piedras, y así empecé, o sea, mi inicio con el béisbol, después, a los ocho años, ya una categoría más organizada, empecé a jugar, donde se me ve, empecé a destacarme, donde todas las personas que estaban ahí, me seleccionaron, y así transcurrió, mis ocho años en Cuba, dándole lo mejor de mí, y hasta que harinqué hasta el béisbol profesional, y lo mismo, lo mismo, no cambio nada, siempre llevo la misma rutina, la forma que soy yo, no me creo una superestrella, no me creo una persona normal como todas las otras, eso viene también de la educación de los padres, también, que a uno le da, que nunca se le fue arriba la fama, ni tanto, lo que tú puedes lograr, sino la amistad que uno puede concebir del resto de su vida. A todos, toda mi familia han puesto un granito de arena, porque somos una familia muy humilde, pero muy unida, que cada uno, si me faltaba algo, ellos lo ponían, o con cualquier implemento, el spa, siempre estuve ahí, siempre estuvimos, para mí, estoy muy agradecido con ellos, no tengo palabras de vaya. Gracias, gracias por darme la educación que tengo, gracias por darme la vida, por amarme y quererme tanto, por todos los sacrificios, que nosotros los cubanos sabemos que hicieron, por mis tres hermanos, no solo por mí, que somos tres hermanos, y que son muy agradecidos por Dios, de tener unos padres tan hermosos. Han pasado muchas cosas, imagínense, siete años en Cuba y nueve, aquí son dieciséis, en la etapa, en la etapa tenemos temporadas buenas, temporadas malas, momentos buenos, y momentos que nunca hiciera, que nunca llegara. ¿Qué te puedo decir? Acá en Estados Unidos, dos veces estuve para el guante de oro, nunca lo pude, nunca lo pude detener, mis números están por arriba de todo, pero bueno, Dios sabrá por qué hacer esas cosas, me queda la satisfacción de que el público, y todo el mundo se quedó contento con mi trabajo, en Cuba, no se me dio mucho, ese empuje que yo merecía, por mis números están ahí, tres treinta, y si no me recuerdo, tres treinta y tres por vida, en siete años, entre los primeros, cuando octavo en Cuba, entre los primeros diez, en el departamento, pero bueno, creo que el público, que tiene las últimas palabras, que por favor, que nos apoyen, que nos apoyen, que aquí vengo, como digo yo, como un novato, un novato que va a empezar, a vivir la liga mexicana, por primera vez, que se va a entregar, el cuerpo y alma, que no sé lo que pueda pasar, en el futuro, porque solamente Dios sabrá, lo que sí le puedo, promete que voy a entregarme, el cien por ciento, cada partido, y también, que no se va a entregarme, que no se va a entregarme, no se va a entregarme. 생각을, ¡Gracias!